Chupre Beauty Salon presents DJC El chuape DJ Kennedy en la mezcla Nos fuimos ahí Chupre y promoción 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así No, no es así Palante, 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 palante Conme tu eso Palante, 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 palante Palante, palante, palante Palante, palante Tome tu eso Palante, palante Tome tu eso Palante, palante Palante, palante, palante Y no, dice así Y llego que esta o 어울� muse Te pone re cholo en mecú cama a arrebatar Y me pongo del tu pecho Todo el mundo desprogramado Siendo el party Dobi Andy ke Stanley en los plató Que estamos liquidaos Recordó estas dragas Y un watermate pa' el mandado Porque andame en VIP Vino tu coro tan picao Hay emote apagao Y eso que no me he buscado Deja que me hagan el mal vete Que se le eche el dolor a hui Nooo Todo el mundo 1, 2, 3, 4 y 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 Nooo No es así no es Ponme tu el sol Palamte, 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 palamte Ponme tu el sol Palamte, 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 palamte Ponme tu el sol Palamte, palamte Ponme tu el sol Palamte, palamte Ponme tu el sol Palamte, 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 palamte Y palamte, palamte, palamte Tu vasote un tiepito, pero nunca estuve en quito A los líderes de emoción y a los fucks no te doy Porque mi música es variar, soy privado de chiquito Ahora me metí a esta vuelta y se los guapo un día todito I-I-T-O I-T-O 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 Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No, no es así, no es Póngame todo el sur 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 Pá'lante, pa'lante Y pá'lante, pa'lante Póngame todo el sur Póngame todo el sur Pá'lante, pa'lante Ponme todo el sur Pá'lante, pa'lante Pá'lante, pa'lante Noooo Un, dos, tres, cuatro Vamos a poner moreno bello Que desentume un poco los huesos por el frío Y ponme DJ Ba'lay No, no, no Vamos a poner lo desentume DJ Ba'lay Ve No, 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 no 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 2 1 4 3 2 4 1 4 3 Y le vale 1 No, 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 no ¿Cómo se le dice así? ¿Cómo se le dice así? Tira una pierna pa' acá y otra pierna pa' allá Caje bol en el medio y... ¡Tropa! ¡Tropa! Rompu y le meto 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 ¿Cómo se le dice? Rompu y le meto y voy marcándote Rompu y le meto y voy marcándote Rompu y le meto 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 y voy marcándote Rompu y le meto y voy marcándote Rompu y le meto Rompu y le meto Rompu y le meto y voy marcándote 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 Fue mal cuando sí. Eh, seguí. Tira una pierna pa' acá y otra pierna pa' allá, que hace bole que el medio, y... Chope, chope. Tira una pierna pa' acá y otra pierna pa' allá, que hace bole que el medio, y... Chope, chope. Caje bole que el medio, y... Caje bole que el medio, y... Chope, chope. Po, 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 po. Tanto la demás de parcero que no están virados conmigo porque lo quité del medio. Tanto lo cogí de abrigo. Es que mi estilo si te pone ya llegó el que te la pone que lo pone va a trompar. Yo te vuelvo a pecosones. Eh, seguí. Y musical. Yo pito, he visto. Pero pisa que va a riar. DJ Género en la mezcla. Te sale natural y va, va. Y te prego de letra en este género. Se peador está muriendo porque a mí me tiene tema. Ellos me tienen tema. Pero que se pongan cuando hablamos después del tema. Tira una pierna pa' acá. 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 Vamos, sueltamos el tema Te subilo vidrio Te subilo vidrio Te subilo, te subilo Te subilo vidrio Te subilo, te subilo Yo ando triwili Yo ando triwili Triwili, triwili, triwili Yo ando triwili Triwili, triwili Triwili, triwili, triwili Triwili, triwili, triwili Yo ando triwili Triwili, 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 triwili Yo ando triwili Triwili, triwili, triwili Yo ando triwili Triwili, 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 triwili Yo ando triwili Escucha, venganme esa perra y no le parian na' Que los cuartos de su rumbo a decir que usted los va a sacar Dos patas prenden uno y yo nunca le paro a na' Le doy chugarte los fuegos Dos patas prenden uno y yo nunca le paro a na' Dos patas, dos patas, dos patas, dos patas, dos patas Dos patas, dos patas, dos patas El Chua Te subilo vidrio Te subilo, te subilo Te subilo vidrio Te subilo vidrio Te subilo vidrio, mano Te subilo vidrio Te subilo vidrio Te subilo vidrio Te subilo, te subilo Te subilo vidrio Te subilo vidrio Yo ando Triwilly Drywilly 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 ... Arganlo ahí Muchos sencillos saben que YouPay tiene la llave Papo del promocionante Y del suelo levantante